¿Qué conclusión es lo que comentaron con los alcaldes? Evidentemente los involucra, no solo hay un problema de crisis heredado de la administración anterior por las razones que ya todos conocemos en el orden de gobierno estatal, sino que también lo están padeciendo los municipios y hay que junto con ellos sumarlos, sobre todo en este afán constructivo que tienen de propuesta para encontrar también soluciones para ellos. Oiga, senador, en otro tema, ¿qué le parece el proceder de organización?